Hola a todos cerropolletes, bueno, bienvenidos a la primera video guía de un juego Android que estoy jugando que me está encantando que se llama The Last Day on Earth es un juego de supervivencia y os voy a enseñar en que consiste mi cuenta está bastante avanzada, pero bueno, nada más empezar, ¿qué es lo que tenéis que hacer? empezaréis aquí, en esta furgoneta, esta furgoneta es un almacén y tiene objetos para ayudar a empezar vale, aquí vais a tener un descampado enorme y vais a empezar a construir vuestra casa yo os recomiendo que cuando vais a construir, que es este icono que veis aquí del serrucho y el martillo podéis construir suelo, muros, puertas y ventanas os recomiendo que ahora mismo solo pongáis suelo si ponéis muros, puertas, ventanas, van a venir oleadas y los van a destruir pero el resto de objetos que habéis construido no los van a tocar primordial en la supervivencia achuela, pico y lanza ahora mismo el achuela sirve para talar árboles, el pico sirve para talar piedras y la lanza para defenderos medianamente de los zombies cofre, os van a hacer falta porque tenéis que guardar bastantes objetos primordial, cuando cacéis ciervos y lobos que hagáis las hogueras que son para asar la carne y que os recargue más vida huerto, semillas que os encontréis, de los matorrales plantadlas os darán zanahorias, tardarán en salir pero recargan 15 por cada unidad y tenemos una vida de 100, así que ayuda bastante y lo siguiente, mochila básica mochila es un objeto que cuando te lo fabricas, si te vas al inventario te lo aplica aquí y toda esta fila que pone aquí mochila, es lo que os va a añadir de hueco recomiendo que llevéis siempre la mochila, ¿vale? otra de las cosas, durante todos los días normalmente aquí hay una tienda en la que podéis comprar cosas y os pueden dar una caja gratis al día esta caja tiene una ruleta y os pueden caer objetos importantes o morralla luego tenéis aquí un buzón el buzón normalmente una vez al día os suelen regalar 3 latas de judías y 3 botellas de agua, otro de los elementos importantes de cara a la supervivencia la ducha la ducha cuando tengáis estos materiales, ahora os enseñaré donde los sueltan ¿vale? la ducha es un elemento importante de cara a un estado alterado que se llama olor vamos, que huele a choto entonces, esa ducha sirve para usar agua como debe ser con las botellas de agua que tendríamos nosotros en el inventario y eso nos ayudaría a quitar el olor ahora, el olor, perdón bueno, ahora os voy a enseñar un ejemplo cuando os encontréis con ese estado alterado, que veis que es un rombito de color naranja eso quiere decir que oléis a choto entonces, esto es un estado alterado que os puede perjudicar bastante porque los zombies os pueden oler de lejos entonces, lo suyo es que cojáis y si tenéis agua, en este caso, como en mi caso en este baú no está el agua tenéis que coger dos unidades de agua ¿vale? y entonces, lo que tenéis que hacer es una vez que hayáis construido la ducha que si tenéis el nivel suficiente y la podréis construir lo que tenéis que hacer es ducharos os gastará dos botellas de agua, así que confirmáis esperéis a que se duche ahí todo majo, todo bueno, todo tío en pelotas ¡tío bueno! ¿vale? dejamos que se termine de duchar una vez que hemos terminado, pues el agua sobrante, como en mi caso, la voy a guardar no me gusta tener el agua llevarla encima si os pasáis bebiendo líquidos tendréis este estado alterado veis que es un rombo con un icono de un baño ¿vale? esto de cara a combate o de cara a estar fuera es una putada así que cuanto antes tenéis que darle al icono para orinar por supuesto, tenéis que tirar un buen rato para orinar os conviene orinar cuanto antes porque si no, os van a matar los zombies estas son las latas de judías que os regalan ¿vale? recargan bastante te curan un poquito de vida pero sobre todo te calman el hambre el hambre y la sed son dos estados alterados bueno, dos estados alterados son dos estados de personaje que si empiezan a fallar o se pueden hacer o empiezan a perder vida y te mueres, obviamente vale, la botella de agua es lo que os soltarán como he dicho antes la botella de agua es muy simple vosotros vais al inventario os bebéis el agua y veis el indicador de sed pasa a estar al 100 ahora, las botellas de agua vacía guardadlas porque en cuanto podáis cuando subáis de nivel al personaje podréis fabricar esto que es el colector de lluvia el colector de lluvia es simplemente para que vosotros rellenéis las botellas de agua las botellas de agua vais aquí al colector de lluvia la ponéis y durante un tiempo de 10 minutos se recargará una botella de agua ¿vale? entonces yo normalmente cuando salgo a cazar no llevo botellas de agua para no perderlas porque si me matan sería una enorme putada que las perdiera ¿vale? ese es el consejo inicial de supervivencia bueno vamos ahora mismo ya que os he explicado todas las cosas anteriores de supervivencia básica el personaje lo tendré ahora mismo desnudo yo lo tengo con ropa pero porque la he podido fabricar voy a hacer una demostración de como funciona el tema de los viajes y la supervivencia la radio lo dejaré para otra video guía ahora mismo lo que importa es vuestra supervivencia inicial mirad para viajar tenéis un indicador de energía que va de 100 a 100 mirad hay zonas que tienen un iconito verde que son zonas seguras no tienen mucha amenaza tienen madera tienen piedra tienen metal y tienen cajas de botín luego tenemos las zonas con la indicación naranja que tienen mayor nivel de amenaza y se distribuyen pues pueden tener más madera pueden tener más piedra pueden tener más metal lo que sea luego la zona roja os recomiendo que no entréis porque como os encontráis a un juggernaut que hay que es un zombie enorme os va a petar el cacas así que no entréis os lo recomiendo desde ya bien que es lo que tenéis que hacer pues básicamente si tenéis una zona verde alrededor de vuestro campamento lo que tenéis que hacer es caminar caminar es un viaje normal veis tardaría 12 minutos podemos acelerarlo usando energía ahora mismo os tengo que decir hay un evento especial por el tema del año nuevo chino que durante 9 creo que ahora mismo quedan 7 días cuesta la mitad viajar veis he gastado energía y hemos llegado al sitio por supuesto si os quedáis sin energía a lo largo del día pues no voy a poder seguir cazando bien vamos a empezar a enseñaros como sobrevivir nada más llegar a mi es que este juego me está encantando la verdad ahora mismo estoy con un poquito de hambre pero vamos os voy a enseñar lo básico mirad de estos matorrales se sacan fibra vegetal y os pueden salir semillas la fibra vegetal sirve para si luego construir una mesa concreta podéis fabricar tela y las semillas son para el huerto para sacar zanahorias bien ahora mismo cuando empecéis no vais a tener ningún tipo de material para fabricar ni achuela ni pico así que vamos a coger piedras sueltas que haya vamos a coger vallas las vallas recargan muy poca sed pero sobre todo calman el hambre y suben vida por ahí se oye un zombie que va a venir a pegarme para atacar sencillamente este botón de acción ahora mismo estoy sin arma pero vamos ahora mismo si vais a estas diversas zonas a cazar podéis encontrar otro superviviente si encontré otro superviviente eso no va a ser un hola que tal estar adiós no os va a ir a matar así que lo que tenemos que hacer es defendernos y cargarnoslo como buenamente podamos seguimos recogiendo fibras vamos a buscar a ver si hay más piedras sueltas y en este caso palos porque el mango es de madera mira un palo suelto necesitamos 3 unidades de cada tanto para fabricar la achuela como el pico así que vale tenemos otra piedra ya tenemos 2 tenemos una tercera piedra ahora lo que nos faltan son los palos así que los palos tienen que estar normalmente están alrededor de los árboles bien estas son las cajas de cofre las cajas de botín vamos a ver que tienen os tenéis que llevar ahora mismo llevaros todo lo que podéis vale ahora mismo con el evento están regalando faroles chinos así que cogerlos bien vamos a seguir buscando palos porque de camino si podemos coger vayan las cogemos vamos a coger aquí unos palitos bien este es el segundo palo vamos a coger este zombie que os viene es un mordedor rápido este zombie es muy rápido pero dentro de lo que cabe es un zombie normal así que lo único que tiene es el doble de vida pero bueno nos lo cargamos con mucha paciencia y ala nos lo cargamos los zombies pueden soltar tela yo recomiendo que la cojáis porque os sirve para fabricar ahora mismo la ropa bien tenemos 3 unidades de cada así que vamos a fabricar el achuela con el objetivo de talar árboles vamos de camino cogemos aquí fibra vamos a talar los árboles nada más que un árbol ya nos va a dar 3 unidades de leño ¿vale? así que ahora mismo ya que tenemos 3 unidades de leño vamos a fabricar el pico el pico se fabrica también con 3 unidades de madera y 3 unidades de piedra ya tenemos las 3 unidades de cada así que vamos a fabricar el pico una vez que nos acerquemos al objetivo a sacar piedra basta con que le demos al botón de acción y ya automáticamente usaremos el pico no hace parte de equiparse ni la achula ni el pico para usarlo ¿vale? así que eso es lo básico que tenéis que aprender ahora mismo y por supuesto si podéis coger vallas y fibra las podéis coger bueno cogerlas porque os van a servir bien esto es un lobo estos lobos si os los cargáis lo que es seguro que os va a dar es carne lo que no es tan seguro que os da es piel ¿veis? me han dado carne y piel la piel sirve sobre todo para sacar cuero pero eso os lo voy a enseñar en la siguiente video guía otro de los elementos que tenéis que conseguir ahora mismo aunque no os va a servir pero os recomiendo que lo hagáis desde ya es que consigáis metal metal también se saca como con la piedra con el pico ¿vale? el metal es un elemento que nos va a servir bastante porque luego cuando tengamos el horno de fundición nos va a servir para fabricar los lingotes de metal que ahora lo explicaré en la siguiente video guía para que sepáis para que sirve esto es lo que os quería enseñar los zombies también os sueltan cuerda cuerda la recomiendo que la guardéis porque también sirve para ropa y para diversas cosas ¿vale? os recomiendo que las cojáis ¿vale? esto es otra bolsa de botín hay que aprovechar y coger todo lo que podamos los engranajes son bastante importantes porque principalmente sirven para fabricar la moto la moto luego en otra video guía lo enseñaré para que sirve así que me voy a llevar todo lo que necesite bueno en general esta ha sido la primera video guía de iniciación para la supervivencia ya sabéis el ritual que tenéis que seguir de cara a conseguir cosas es iros a zonas seguras que se había empezado fabricaros la lanza para aunque sea sobrevivir un poco y conseguir recursos sobre todo el sistema va por subir niveles pero los niveles no nos aportan nada de cara al personaje ni su defensa ni su bebida ¿vale? estaba haciendo la despedida y me vino un lobo a tocarme las pelotas así que espérate nos lo vamos a cargar a lobo a tomar viento bueno pues principalmente el sistema de subir niveles no sirve para nada salvo para construir cosas cuando vayáis subiendo niveles os saldrá para construir diversas cosas y diversos objetos yo ya como tengo un nivel alto yo os voy a construir un montón bueno en la siguiente video guía explicaré el resto pero ahora mismo lo que os recomiendo es que subáis nivel y consigueis todos los recursos posibles y si podéis construirlo o iniciar que os he dicho construirlo y fabricar comida sobre todo fabricar mucha comida bueno chicos esta ha sido la primera video guía de iniciación así que os recomiendo todo lo anterior y que tengáis mucha suerte nos vemos en la siguiente spend행 let alone n y sobre